What should I do? es una frase, una expresión que se traduce como ¿qué debería hacer? Esto se utiliza para pedir un consejo o una sugerencia en una situación en la que no estamos seguros cómo proceder. Es como ¿qué me aconsejas? Observen aquí, should. Esta O no suena, esto quedaría algo así como should, con una D muy suave. What should I do? Y aquí miren el ejemplo, I lost my phone, esta E no suena, what should I do? Perdí mi teléfono, ¿qué me aconsejas? I lost my phone, what should I do? Sigan para más. Pronunciamos esta frase con uso del verbo to be, ojo. I am not sure, I'm not sure. Quiere decir, no estoy seguro. Aquí una aproximación para la pronunciación, ojo. I am not sure. Ahora háganlo ustedes. Muy bien, I am not sure. Muy bien, I am not sure. I am not sure. ¡Gracias!